Hola, yo soy Zeta, más conocido como Z y hoy les traigo nuevos objetos para tu avatar de robos totalmente gratis. Si te gustan este tipo de videos, te pido el favor que me brindes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like, eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, empecemos. Para recordarles que estos objetos solamente serán gratis hasta que se acabe la cantidad que están regalando. Después de eso, valen robos. El primer objeto que te traigo es este casco de patinaje extremo, luego te traigo este amigo tiburón flotante, luego te traigo este pelo desordenado verde, luego te traigo estas gafas de reina unicornio, luego te traigo este pelo blanco negro kawaii, luego te traigo este pelo puntiagudo negro con púrpura y por último te traigo este explorador de mochila Grow Dog Shoulder Pet. Para conseguir este casco de patinaje tenemos que meternos a la experiencia de Chupa Chup Kate Create UGC gratis. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC, aquí se ve la cantidad que falta. Bueno, tienes que conseguir 100 de 100 air cred. No dice exactamente, solamente dice que hay que conseguir esto, pero para conseguirlo es muy fácil porque tienes que pasar por estos círculos, tú solamente pasa y haz giros, vas a poder conseguir el objeto muy rápido. A mí me tomó conseguirlo, o mejor puedo reclamarlo yo en este momento, pero no voy a reclamar, pero me tomó conseguirlo menos de 10 minutos. Por eso, si quieres, ven, inténtalo. Yo ya tengo este objeto para reclamar aquí, solamente tengo que picarle y ya me está dando gratis. Pero yo no lo voy a reclamar porque no lo necesito. Así que ven, inténtalo si quieres conseguirlo, que está muy fácil de conseguir. Para conseguir este amigo tiburón dorado, tenemos que meternos a la experiencia de Máquina Garra Maestro Colecciona Juguete. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC nos pide la cantidad de 50 regalos, que lo conseguiremos abriendo esto que está aquí. Aquí, cada cierto tiempo nos van a dar regalos, y con eso vamos a completarlo. Luego, el siguiente es abrir 10 cofres. Los cofres los conseguiremos aquí en Recompensas. Día 5, día 15, día 25, estos son los cofres que nos van a estar dando. Ya depende de la cantidad o los días que vengas a jugar para que puedas abrir los cofres. Y luego sería darle me gusta al fuego e invitar a tus amigos. Así de fácil puedes conseguir, aunque te tome días, pero podrás obtener este objeto que está muy bonito. Para conseguir este pelo desordenado verde, tenemos que meternos a la experiencia de roba leche para un UGC. Una vez dentro de la experiencia, en este juego es más que acumular tiempo AFK en la zona de tiempo, y también recolectar la leche en la cabeza. Esta leche en la cabeza la podemos conseguir matando a las personas, y así robándole su leche. Es un poco complicado este juego, la verdad, así que si quieres conseguirlo, pues te tomará mucho tiempo, porque es más de peleas y matar para poder robar a tu enemigo. Así que si deseas este objeto UGC, ven e inténtalo. Pero ya te digo ya que es muy complicado. Para conseguir estas gafas de reina unicornio, tenemos que meternos a la experiencia de tienda afro unicornio UGC gratis. Una vez dentro de la experiencia, a estas gafas piden 75 corazones. Y tú tienes que unirte aquí, como dice, del desfile de moda, vestirte, y la gente votará por ti. Y de esta manera vas a estar acumulando los corazones para poder reclamar estas gafas totalmente gratis. Para conseguir este pelo kawaii negro con blanco, tenemos que meternos a la experiencia de abre una caja de UGC. Una vez dentro de la experiencia, tal vez no conozcas este juego, pero en este juego lo que tienes que hacer solamente es picarla aquí en encendido y picar en el regalo. Y así estarás sorteando uno y si tienes muchísima suerte, vas a poder obtener este objeto. Esto más depende de la suerte, pero a muchos les gusta jugar aquí, porque no tienen que gastar nada, solamente tienen que esperar a ver si tienen la suerte de conseguir este objeto que está muy bonito. Para conseguir este pelo negro con púrpura, tenemos que meternos a la experiencia de cabello, juega por un UGC. Una vez dentro de la experiencia, este cabello te pide la cantidad de 2.200.000 puntos de tiempo. Recuerda que el tiempo lo puedes conseguir en minijuegos, completando esta tarea de esta media hora, haciendo misiones, girando lorreta y mucho más. Así que si tú deseas este objeto UGC, ven e inténtalo, que seguramente te ayudará mucho en tu avatar de rolo. Para conseguir este amigo explorador, tenemos que meternos a la experiencia de explorador, de mochila, encuentra los animales. Una vez dentro de la experiencia, en este juego lo que tenemos que hacer es encontrar 60 mascotas que están regadas por todo el mapa. De esta manera, consiguiendo las mascotas, vamos a poder conseguir este objeto UGC. Así que lo único que tienes que hacer es encontrando todas las mascotas que están escondidas y ven rápido antes que se acabe. Entonces dime qué es lo que piensas, qué es lo que opinas. ¿Te han gustado estos objetos gratis para tu avatar de Roblox? Si así, te pido a favor que me brinde este apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like que eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, yo me despido. Yo soy Z, más conocido como Z y nos veremos en un próximo video. Los quiero mucho.